Y vamos a las cervezas de la floresta de Chihuahua Salve el sol choca en México Tierra que nos vio nacer, crecer y ahora casi casi volar Vuelveme a creer No me despides Me da que así Cómo se brille con el frío en el mar Una mamá que nació para quedarse Fue solo sueño Viene de donde ve Solo sueño Y por mí Trabé y trabé y trabé Dormirá de donde ve Y vete el ser de corazón, el caramón de sus victorias Ya no voló A poco no de fiesta caída en su corazón Trabajo por las noches Y que la palabra nunca abrazar A poco no me quiere decir que se posee en tu cama ¿Más conejo? Estás muy cool Y más de no curto Aquí las tenemos ¿Vale fotos? ¿Vale fotos? ¿Vale fotos? ¿Vale fotos? ¿Vale fotos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!